Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Las 20.08 y llega la música que ya el oyente sabe que viene sabe que sección, que enviado espacial por el mundo de los museos tenemos del otro lado que esta vez no sabemos si hablamos del mundo o de que estamos hablando Si es que lo hay, si es que hay un oyente Bueno, claro, exacto Ah, si hay un mundo, pensé que me iba a decir Hola, vemos caqueadores de museos Llegó vuestro enviado espacial Valerio Marinetti con todo el sexo Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo está el equipo? Sonamos pese a todo Qué lindo escucharnos, buen invento este de los oídos ¿No? Cristian Pero, fundamental Marinetti Más con la nota que tuvimos hasta ahora que hablábamos de la sonoteca de los sonidos de los sonidos de los pájaros Ah, 48 Bueno, no es una prueba no le estoy tomando prueba a ver si estaba escuchando Veo que estaba escuchando o se recorrió el SoundCloud en algún momento Lo que sí, bueno igual fuera de todo esto nos gustaría escuchar ahora ¿Sabe qué, Valerio? Me gusta ¿Sabe dónde está? Porque esta vez estuvo más esquivo que nunca te lo digo así nomás Ni una pista, nada Esquivo Pero esta vez no eran evasivas o intrigas vanas No estoy aquí y ni estoy allá y estoy en todos los lugares del Etergory ¿Qué se te ocurra? Estoy en la net Internet Hoy les hablo desde la Matrix Podemos decir ¿Usted la vio? Usted La internet la vi Sí Y Matrix también Me gustó mucho Que La verdad que me desorienta un poco ¿Usted vendría a ser una especie de Neo? ¿O qué personaje interpreta? ¿En qué parte de la net? ¿En qué rincón de la net estará metido, Marinetti? Neo Neo es demasiado prefijo para decírmelo así suelto O sea Tendría que ver cómo sigue esa palabra Pero En principio Usted no podría hacer un pantallazo radial como para orientarnos de qué es la Matrix Si la vio pero lo voy a eximir de semejante tarea Mucho no Mucha sinapsis Mucho bit suelto en las redes ¿Cómo hacen los conservadores para conservar tanto bit? Usted que está en eso de la conservación digital ¡Ay! Qué tema Me tira Marinetti en estos momentos La conservación digital es algo complejo por esto que hablábamos hace un rato también con Liliana Dascaño de la obsolescencia tecnológica lo que le pasó a ella con estas columnas que se volvieron obsoletas y que no se la pudo no se lo pudo mantener funcionando de la manera en la que había sido creada pero parte de la conservación que hicieron es de migrarlo esos sonidos a este nuevo formato y caer en SoundCloud o sea hicieron operaron de alguna manera la conservación en mantener esos sonidos tal cual como estaban entonces eso ya fue eso fue un un gran paso y también si quieren pueden escuchar los programas del año pasado cuando hablábamos con Lino García Morales y con Jorge García Gómez Tejedor dos conservadores del Reina Sofía que nos hablan un poco de estos temas de conservación digital y demás conservador me salió el chico yo también podríamos pensar en un arte con obsolescencia programada digamos por supuesto como que este no que que cumpla que cumpla con un ciclo y muera digamos el arte cuando desaparece deja de ser arte o convivir en el recuerdo le basta no es que es parte de los desafíos también del conservador porque hay artistas que justamente quieren en su obra quieren jugar con eso efímero ya correrse del fetiche de mantener el objeto y ir preservándolo y que se siga manteniendo la obra no quiere eso justamente el artista claro como el escritor que pide que le da al amigo que le queme los collos y Max Brault va y le publica bueno ahí es muy mal pero pero bueno yo estoy ahí no estoy acá no estoy acá y allá y acuyá un poco y así bueno si en algún lado está en el éter acá cuando en la tele que se decía estamos en el éter bueno ya sabemos entonces Marinetti no está en ningún lado y están todos pero en qué está visitando Marinetti usted me parece que recurrentemente le vengo diciendo Marinetti que usted es un enviado espacial y no puede ocupar un espacio vamos vamos dale ocupe ocupe alguno yo en este momento que tengo problemas de retorno pero que escuché que venía prolijo te voy a decir que ya que me insistí con esto de ocupar un lugar por suerte las risas me devuelven cierta tranquilidad los vuelvo a oír justo hoy en esta noche tan sónica voy a ocupar el lugar del presentador del tema que sigue una tarea efímera perecedera podemos decir pero que ocupa su espacio el suyo el de Abemus el de la gente que oye e incluso el del encargado de hacer sonar la siguiente gema mil musical intitulada que intitulada antes de intitulada le voy a decir que nos habla de que tan solo somos espíritus en el mundo material ponte la gorra malcorra que llega la policía sigamos sumergiéndonos en esta red de redes y seguramente seguimos con Marinetti que nos va a decir que museo vamos a visitar hoy porque Marinetti hace una columna sobre museos entonces hoy nos va a hablar de un museo que está en la red de redes te desmorona no es así Marinetti Marinetti no no es atemporal ya lo dijo o le agarró un virus hay que tener cuidado en la red de redes acá también Marinetti sonó pero ya estamos hablando de archivos sonoros y demás estamos escuchando los archivos sonoros de Skype son cosas que pasan no se vaya Marinetti no 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 seguimos seguimos son estas cosas que pasan en la net es casi a propósito nosotros hacemos baches conceptuales como el que usted acaba de evidenciar exactamente bueno yo le decía a Marinetti que seguro nos va a hablar de un museo aunque esté en la red de redes va a visitar un museo virtual un poco como yo hablaba con Fermín que para nosotros la sonoteca es un museo trabaja en una colección que es este patrimonio un material intangible que son los sonidos de la ciudad entonces usted no me diga que está en la sonoteca justamente porque ya hablamos no estoy ya le digo en un no lugar todo lugar pero que que aún así merece un pantallazo radial metafísico y u o lírico no le parece ah muy bien yo pensé que esta vez como no está pero es cierto claro si da es de ese gusto no más Marinetti lance ese pantallazo radial metafísico sobre la red de redes internet es conocida como la red ya que se trata de un sistema descentralizado de redes de comunicación que conecta a todas las estructuras de redes de ordenadores del mundo vos, yo, el, tú ellos aunque la mayoría de usuarios cuando hablan de internet se refieren a la guau de 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 la guau este es tan solo uno de los muchos servicios que ofrece internet internet nació en Estados Unidos hace unos 30 años un proyecto militar llamado ARPANET pretendía poner en contacto una importante cantidad de ordenadores desde las instalaciones del ejército de Estados Unidos este proyecto bastó mucho dinero y recursos en construir la red de ordenadores más grande de todo mundo al cabo del tiempo esta red se agravieron otras empresas plas, plas, plas de todo Estados Unidos abren un canal de comunicación Centro Europa y Estados Unidos la red ha revolucionado la vida de los internautas buenas noches desde las relaciones personales hasta el ocio y el entretenimiento en la red podemos encontrar música, películas, libros o noticias o programas como habemos pero muy bien pero muy bien pero ahora díganos de todo ese mundo infinito que la red de redes ofrece ¿de qué nos habla hoy Marinetti? les voy a hablar de un museo que ni bien se los nombres seguro que les va a sonar ¿estás listo? sí Marinetti nuevamente todo habemos lo está esperando díganos déle ¿en qué museo está hoy? estoy en el museo of the endangered sounds es decir el museo de los sonidos en peligro estoy acá con un problema con el operador la puta ¿y dónde? ¿y dónde? están tan en peligro Marinetti que está perdiendo sonidos ¿es eso? no está llegando podríamos seguir toda la noche sí con la cadizo qué cantador los jueguitos de los 70 de los 80 ese que es el Tetris muy bien muy bien se ve que usted estudió este bien así que está en el museo de los sonidos en peligro en peligro de extinción me imagino imagina usted bien Cristian Díaz al gobierno y la imaginación al poder estamos efectivamente hablando de un museo que de alguna manera plantea la conservación de esos sonidos que con el paso del tiempo se van perdiendo es un museo intangible nuevamente tanto por su contenido desarrollado por su continente desarrollado y operado por Brendan Chilkat que nos cuenta que lanzó este sitio allá por enero de 2012 como una manera de preservar sonidos que hacían las viejas tecnologías y equipos electrónicos favoritos de él es decir Brendan Chilkat you know ¿a dónde irá a parar el sonido? se preguntó Brendan y bueno entonces empezó a a grabar como contaban recién y a adquirir su propia historia sonora la verdad que no es un sitio mega gigante pero tiene sus encantos y virtudes es muy amigable este y digamos que las imágenes de los aparatos se ven y uno se posa sobre ellos y les hace sonar este por ejemplo si quieren les voy a hacer sonar ah me encanta si ustedes que saben ¿eh? si y nosotros vamos adivinando a ver por ejemplo les tiro esta por ejemplo a esta para que no te copies está difícil ese Marinetti luz cámara una película fílmico luz cámara acción claro el countdown el countdown claro de las películas y bueno viste ya que en film quien filma en film se va perdiendo se va perdiendo te tiro una fase que veo que vos estudiaste esta línea eso es un juego ese es el pacman muy bien va a ganar dos a cero dos a cero el pacman que de paso tenés una llamada oh ese salido es prehistórico nokia el nokia y bueno este la verdad que tiene un montón otro 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 que me gustó que vicioso ahora que había uno muy lindo este ese es un grillo no el grillo se metió esto es una videocassetera chupando el VHS usted la ha escuchado hemos visto la he escuchado si en VHS a montones no es necesario explicar qué títulos y demás mucho claro además siempre terminamos hablando del mismo no y bueno hay un montón de este por ejemplo a ver y lo que tiene de bueno es not my fault dice acá ese me gustó pero no sé no lo reconozco yo tampoco es el Mac warning no teníamos Mac cuando viste este es Mac de clásicos de las primeras claro y bueno y digamos que lo lindo es que además uno puede empezar a hacer sonar todo esto simultáneamente cuasi y entonces armarse su pequeña bandita sonora lo que hace muy divertido esta página que le recomiendo visitar la Y apagué porque me volví loco Sí, nosotros también, yo no se lo quería decir Se hizo una performance sonora De repente ¡BASA! Y acá tampoco bailaba mucha gente No me vaya a creer Pero, bueno La verdad que Si quieren hacer la misma El mismo sin sentido Pueden entrar a Savethesounds En inglés.info Y ahí van a encontrar Esta página de este geek informático Brendan Chilkat Que le gusta que le digan cosas Así que si quieren le pueden sugerir Sonidos de aparatos que debieran estar en el museo ¡Ellate loco! Acá, usted no Nos están grisando No sé si son oyentes ¿Qué? Pero como se filtró el grillo Se están filtrando otros sonidos Marinetti ¡Ah! Que yo le pediría ¿Sabe qué? Para salir tal vez De este mal momento Sí ¿Qué más nos puede contar Sobre este museo? Este museo Este Yo creo que le conté todo Ya me contó todo Pero claro Porque viste Antes que usted me pregunte ¿Viste? Entonces La verdad Entonces A ver Después de escucharlo un poco Que dan ganas de que algunos sonidos Se extingan verdaderamente De una buena vez Y no volver a escucharlo Pero a ver Ya que estamos acá Sumergidos en esta virtualidad Y la red de redes Me ahogo Lo voy a arrobar Para hablar de otro tema Arróbame A mano armada Cristian ¿De qué os gustaría hablar? Bueno Justamente Me gustaría compartir con usted Y los oyentes de De Abemus Una Anécdota que viene a colación Como dice usted Y tiene que ver con la arroba mismo Este símbolo tan común de Adelante entonces Cristian Díaz Con ese pantallazo radial De la arroba Para toda Abemus El 22 de marzo de 2010 Paola Antonelli Curadora del MoMA Publica en el blog del museo Que el arroba El símbolo por antonomasia De la era de internet Ha sido adquirido Como un objeto Más de la colección Arquitectura y diseño Del Museo de Arte Moderno De Nueva York Situado en la isla de Manhattan ¿Cómo? ¿Te vas a ver Todas las páginas Que tenemos ¿Por qué? Escuchame No No Era Está bien Esa breve intro Para decir que Por ejemplo A través de Paola Antonelli La curadora del MoMA Han adquirido Como objeto Para la colección Del museo El arroba Y también han adquirido Juegos Hace un rato Escuchábamos Los sonidos del Pac-Man El Pac-Man Es parte de la colección Del Museo de Arte Moderno De Estados Unidos El MoMA El de Nueva York Son ese Y No me animo a decir Que el Tetris también Pero El Pac-Man fue el primero Que adquirieron Y luego El El arroba Mira La verdad que nos deja Realmente Arrobados Una Una roba En un museo Hacer tangible El símbolo De lo intangible Exacto Esa colita de chancho Ese emblema De tanta virtualidad Que nos libera A la vez que nos rodea A la vez que nos libera Y así Y así Y así ¿Dónde va el agujero De la rosca de chipa Cuando nos la comemos? ¿Dónde va el recuerdo olvidado? ¿Dónde va la imagen Cuando no está en pantalla? ¿Dónde va el interactivo Cuando está en pausa? ¿Dónde va el video Cuando no hay códec? ¿Dónde va la acción Cuando no hay huella? ¿Dónde va el alma Cuando no hay cuerpo? ¿Dónde va el link Cuando no hay conectividad? Eh, Cristian ¿Podemos transferir La idea de un museo A un objeto de arte? Sí Claramente Y Y esa es la idea Que Que de repente Está llevando adelante El artista Valenciano Solimán López Cortés Con el Hardix Museum Un Un museo Fabrina Acá al lado mío Está tentada Sí, sí Los vi Están todos testados Radio de parado Se hace poco Sí Verdaderamente Solimán López Cortés Artista valenciano Le decía Que está llevando adelante Un proyecto Súper interesante Que se llama Hardix Museum Es justamente Trasladar La figura De museo Como espacio cultural Toda Toda esta idea A A esta virtualidad A este espacio digital Trabajando con obras Digitales Obras artísticas Digitales Con el concepto Viejo De obra única ¿Está? Con esto que hablábamos Antes del fetiche De los museos De querer ver el objeto Y demás Entonces Esa es la idea Va a estar en Bahía Blanca De acá A menos de un mes Presentando el Hardix Museum Va a estar en Córdoba También Va a estar en Tucumán Va a estar en Buenos Aires Y Casi con seguridad Va a estar también En Montevideo Iba a ir a Paraguay Pero finalmente Quien le está haciendo la gestión No No mandó un mail Que tenía que mandar Y Y Paraguay Creo que se cayó Pero Viene a A museos Y centros de arte A presentar este proyecto Y a incorporar A esa colección De De artistas En el Hardix Museum Artistas de todos estos lugares Donde va a estar recorriendo Por lo tanto Se va a ir de Argentina Después de 20 días Viaja Vuelve a España Después de esta gira latinoamericana Llega primero a Brasil Luego Argentina Uruguay Y vuelve a España Y se va a llevar Y se va a llevar Muchas obras De artistas Que trabajan Con lo digital En distintos formatos Hay artistas sonoros Que trabajan con lo sonoro Artistas que trabajan Con video Que trabajan con internet Justamente Net Artistas Como es el caso Del uruguayo Brian McKern Y todas esas obras Se van a estar incorporando Una Ya les vamos Ya vamos a estar hablando También en el programa Con Solimán En algún momento Y Y bueno Ahí está Un disco duro Que vendría a ser Un museo Al fin y al cabo Un continente Cierto Es verdad Linda idea La vio Un museo portátil Para ir recorriendo Los pueblos Como un titeritero Aeo De feria en feria Me gustaría exponer Digamos En el Harding Museum Colar alguna O Usted es amigo Me podría tramitar Esa llegada La artista Si A ver Yo lo estoy Lo traigo Yo le estoy Haciendo el vínculo Por estos lugares Yo voy a viajar Con él A todos estos lugares A presentar El Harding Museum Yo voy a estar hablando De la conservación De esas obras Que van a estar En ese disco Pero Usted tiene obra Marinetti Bueno Bueno No La verdad Que no Pero quería ir Tanteando Con esto De lo intangible También hay que Tantear Uno nunca sabe No Claro Claro Está muy bien Este Pero bueno Si Si Lo que tiene de bueno Estaba pensando En esto De los museos Virtuales Es que no te atosigan Tanto con los souvenirs Viste Como no los ves Materialmente Como que Te tentás menos Igual De onda Les voy a dejar Tres sonidos De souvenir De la Marinetti Sound Machine Final festivo Grito La grosería Bueno Esa técnica 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 De mierda Este tipo Que me arruinó Un año De trabajo Que nunca Pensaba De mochón Que tenía No Que A ver Ese último sonido Le iba a decir Muy lindo Pero justo Me tiró Ese último Pero Tenés razón Perdón Mierda No Bueno A ver Está bien Son souvenirs Sonoros Perecederos Marinetti Están bien Son lindos Son lindos Digamos De todas maneras Para el que quiera Volver a oírlo Pronto Podrá En abemuseos.com Ahí no es Como el resto De los programas De BEMU Ya está todo Nosotros tenemos Nuestro Entonces Museo Con nuestras Charlas Entrevistas Con profesionales De museos Y sus columnas Y ahora ¿Sabes qué le pregunto Marinetti? A BEMU Cierre Porque ya estamos Medio pasados A BEMU Cierre Relámpago Insert Coin Porque The game Is over Nos Oímos El jueves Que viene A las 19 horas Por Vorteres Bahía Punto Pop 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 Con más Sex Museum Y ¿Cómo ¿Cómo suena El dinero? Por ejemplo Se preguntaron Rogelio Y sus amigos ¿Qué te parece Así? Dijo el almacenero Y arrancó el tema Sonoteca ¿No? Sonoteca Margalo Margalo Plataforma Multimedia Creativa Vorteres Bahía 99.1 No 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 Gracias.